Las obras continúan en Catamayo. Mediante el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, además de cumplir nuestro compromiso de optimizar los servicios básicos para nuestra ciudadanía, hemos empezado los trabajos de ampliación de 300 metros lineales de alcantarillado sanitario en el sector Buenos Aires, obrejecutada gracias al trabajo mancomunado entre la municipalidad y la ciudadanía. Nos encontramos en el sector Buenos Aires, parte baja, hablemos de aquí del barrio La Vega, estamos haciendo una ampliación de red de alcantarillado, son más o menos 300 metros lineales que vamos a realizar este trabajo, lo iniciamos el día de hoy y esperemos que en esta semana, máximo la otra, ya concluir y darles el servicio a esta comunidad que no ha tenido alcantarillado sanitario. Nosotros estamos con las puertas abiertas para hacer los respectivos convenios, tanto como agua potable como alcantarillado, para poder lograr y cubrir estas necesidades que van en mejora del medio ambiente y la salud de nuestros ciudadanos. Reiterarles también que tenemos un proyecto de cambio de redes en lo que es el barrio La Vega, porque ahí tienen tubería de cemento. Estamos analizando, ya que nos dé la oportunidad por esta pandemia, vamos a socializar y ver también cómo entramos a realizar ese trabajo. Quienes viven en este sector manifiestan su gratitud con la primera autoridad del cantón, además de felicitar por el arduo trabajo que se ha venido realizando en beneficio de Catamayo. No queda otra cosa que agradecer, nosotros comprendemos que las diferentes municipalidades carecen de recursos, pero el hecho que se una la comunidad y pueda colaborar con ello, entonces eso es lo que nos han pedido y nosotros hemos aceptado con todo gusto y nuestro deber es obligación de agradecer cuando se hace la hoja. Este tipo de obras no se detendrán. Nuestro objetivo es llegar cada vez más a más sectores en el cantón, trabajando siempre por garantizar una vida digna para los catamayenses. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del cantón Catamayo. Abogado Armando Figueroa Agurto